Muy buenos días, muchas gracias, felicidades, encantado de estar con ustedes. Voy a leer un poema de Mi amor está triste, señor. Mi amor está triste porque me morí. Dice que nunca más las flores abrirán mi sonrisa, verá más. Él también dice que volverán a crecer los grandes ríos sobre la tierra y que ya jamás se volterán. Repite que quiere irse conmigo, no las espinas que se clavan, no le duelen ni el agua hirviendo que se arroja. Él suelta que mismo que los animales el pariente muere, sin palabras, dejando negro el noche y el día también. Mi hermana le contesta que solo el lloro es lluvia y que ella ni nadie para ir a llover, ni pájaros, ni arrumacos o ir a más. El amor mío cuenta que para el norte, de donde se vienen las aguas, los ojos se comen de puros azules. De amor dice, los muchachos y las muchachas se miran los ojos azules y yo nomás del color lodo veo sus ojitos, su arrugo de párpados, sus ojitos. Así en gemidos él me pegaba la gota como canturreando y el gemido se le iba subiendo desde mi cara más alto. Sí, padrecito, abriéndosele como por la larga noche que se venía. O sí, queridos ríos, queridos árboles, queridas montañas, queridos vientos, queridos cielos, querida gente, queridos ríos. Muchas gracias. Aplausos